Los agentes del servicio de inmigración reaparecieron y de una manera agresiva esta semana en Carolina del Norte. Yo quiero que él esté con sus hijos, él no le debe nada a nadie. Sin poder contener las lágrimas, Rosa Renderos cuenta el drama que vive luego que su esposo fuera detenido por agentes de inmigración cuando salía de su casa en este complejo de apartamentos de Siler City para ir a trabajar. Se despidió todos los días como siempre lo hacía y yo pensé que se había ido a trabajar hasta que yo salí a prender el carro para ir a dejar a los niños a la escuela, me di cuenta que estaba su camioneta ahí. El salvadoreño Miguel Asencio había salido de su apartamento alrededor de las 6 y 30 de la mañana, por lo que su esposa de inmediato sospechó que algo malo podía haberle ocurrido. A mí me hizo un poco extraño porque su lonche, su café, todo estaba en la camioneta y ya este, yo le empecé a llamar y a llamar y no me contestó. Y ya fue como a las 9 y media que él me llamó y me dijo que lo habían agarrado. Casi a esa misma hora, en esta vivienda de Siler City, los agentes de inmigración arrestaron también a los hermanos guatemaltecos Hugo y Marco Antonio Cano. Como trabajan juntos, entonces mi esposo manejaba para el lugar de trabajo y él se levantó temprano y se despidió de nosotros, de sus hijos y de mí y pues ya iba a empezar una jornada. Como era costumbre, Hugo Cano había ido a buscar a su hermano Marco Antonio para ir juntos al trabajo. ¿Cuándo se toparon con los agentes de ICE? Cuando mi cuñado salió y se subió al carro, una camioneta de color gris o negro se les parqueó atrás y ya no les dio la salida. Blandi Morales, la pareja de Marco Antonio Cano, dijo que unos minutos antes del arresto ella había salido de su casa para ir a dejar a su niño donde una niñera y vio estacionada en la entrada una camioneta con las ventanas oscuras, lo cual le pareció sospechoso. Me entraron dudas y dije, voy a hacer mi staff bien para poder salir, puede ser que pueda ser alguna policía particular y me fui. Morales no imaginó que en esa camioneta se encontraban agentes de inmigración que estaban esperando por su esposo y su cuñado. Fue algo así que uno no se lo espera, o sea, como decir eso no es cierto, o por qué pasó eso, por qué específicamente ellos. Yo me siento un poco desprotegida porque mi esposo era el que trabajaba. Al igual que en Siler City, durante toda la semana agentes de ICE realizaron arrestos similares en otras ciudades del área. Un vocero del Servicio de Inmigración informó a Mundo Hispánico que en total durante toda la semana hubo alrededor de dos docenas de arrestos. Algunas de estas familias están recibiendo asistencia de organizaciones locales como el Centro Hispano en Durham y el Vínculo Hispano en Siler City. Estamos ayudando a que se comuniquen con los abogados que quieran. Entonces las tres familias ahora ya están representadas por abogados, ayudando a recolectar los documentos, enviar documentos a los abogados y también más adelante prestar otros apoyos a ellos. Desde Carolina del Norte, reportando para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi. Mundo Hispánico